Se enloqueció Álvaro Uribe Vélez, tuitea frenéticamente. Álvaro Uribe Vélez tuitea frenéticamente desde la aceptación de Mancuso por parte de la JEP. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es conocido por su presencia activa en redes sociales, especialmente en Twitter, que ha sido un medio fundamental para su expresión y comunicación. Hoy 17 de noviembre de 2023, tras la aceptación de Salvatore Mancuso por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y la revelación de archivos con información de audiencias reservadas, Uribe ha mostrado una actividad intensa en Twitter. Ha publicado más de 12 tuits de manera ansiosa y desesperada, intentando justificar cada palabra de Mancuso. Uribe ha utilizado Twitter durante años como una plataforma desde donde emite mensajes variados, desde lamentos por fallecimientos, hasta acusaciones contra el presidente actual. Sin embargo, su actividad en este día en particular ha sido excepcionalmente frenética. La comunidad de Twitter ha reaccionado de diversas maneras ante esta situación. Muchos de los seguidores de Uribe, conocidos por apoyarlo activamente, han mostrado su respaldo y preocupación, especialmente en relación con las serias acusaciones de Mancuso en la JEP. Otros usuarios, sin embargo, han respondido con críticas o indiferencia ante esta escalada de tuits del expresidente. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.